Muy buenas noches, vamos a dar un pequeño introducción nuevamente a lo que es la elaboración de fachadas arquitectónicas lo vimos en la clase de este lunes, lo voy a hacer siempre yo hoy con la ayuda del AutoCAD recordemos que la información que se le solicitó a usted obviamente es tener su planta arquitectónica bien dibujada conocer lo que eran las alturas de sus ventanas, las repisas y sobre todo algo que se le solicitaba era conocer las alturas de esta pared de esta pared, si se fija en este dibujo el acceso principal aquí está marcado, es este verdad, dice acceso hay que reconocer los niveles, aquí están los niveles vamos a prolongar esta acera por aquí, aquí en el AutoCAD pues obviamente se hace más fácil y más tranquilo el trabajo, pero igual es bien importante que nosotros conozcamos las cuestiones voy a suponer que esta, que es una unidad de salud va a tener su cumbrera en este eje, en el eje 6, ok voy a hacer un respaldo de esto porque este es un proyecto no quisiera arruinar bien, ahí está voy a suponer que esta altura, esta pared es de 4 metros y esta es de 3 metros igual a esta le vamos a poner que es de 3 metros entonces por aquí voy a copiar esos datos, solo para culturizarme vamos a ocupar todas mayúsculas altura de pared vamos a poner que es 3.20 en esta dirección, ok voy a poner que la altura de la pared es de 4 metros que es la cumbrera además cumbrera y voy a poner que esta altura de pared es de 3 metros 3.0 metros, ok ya tenemos nuestras alturas importantes después voy a ir poniendo las alturas de los otros elementos aquí en el AutoCAD yo lo que hago con respecto al dibujo es hacer un rectángulo me le hago un rectángulo y luego le doy un offset o un distanciamiento en este caso le voy a dar un distanciamiento de 12 metros fíjense bien en eso si recuerda yo le había dejado a usted le decía que el papel que usted tiene deje 8 metros yo estoy dejando 12 metros por las alturas que voy a manejar bien esta línea que estoy aquí haciendo va a ser nuestra línea de tierra esta va a ser nuestro nivel pero que nivel voy a utilizar voy a utilizar de referencia el nivel 0,0 ahí está luego tenemos un nivel de menos 10 ahorita no lo voy a dibujar pero quiero que se fijen los niveles ok todos adentro todos los niveles adentro son de 0,0 bien entonces voy a proyectar vamos a proyectar voy a ocupar si tengo alguna proyección no tengo una proyección pero voy a utilizar un color gris color gris para las proyecciones tengo la pared aquí y ahí está ¿qué pasó? ah, está apagada ok ascendamos el layer ahí está y voy a proyectar las paredes que me son importantes ahorita esta esta que es la cumbrea aquí está el centro y esta que está aquí bien me dice que la altura de la pared es de 4 metros un offset de 4.0 ahí está dijimos que esta es de 3.20 ok offset de 3.20 ahí está voy a dejar la marca por aquí voy a dejar aquí un pequeño círculo de 3.20 este lo voy a dejar aquí de 2.4 metros ya no lo necesito y finalmente teníamos una altura de 3 metros acá en esta pared 3 metros y voy a dejar aquí el circulito bien ok si se fija aquí hay una cera esta cera se va a convertir en un alero para toda la unidad de salud quiere decir que esto realmente es la proyección del techo lo vamos a sacar así como está el contorno que vemos acá en lo amarillo ese va a ser el techo entonces si el techo llega hasta ahí voy a prolongar el techo para acá voy a prolongar el techo para acá estas son proyecciones recuerde que todo esto que está viendo acá son proyecciones aquí está una línea de proyección la toco AMO toco la línea yo voy a aumentar con 0.50 0.05 ahora pues a un 15 estoy buscando es que sea la rayita más larga 1.150 tampoco vamos a darle un rail version ahí está pero no quiere cambiar esto vamos a ver qué pasa vamos a ver en un dash 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 ahí está o si nos quedamos con el otro ahí está el otro y cambiamos propiedades recuerden que son proyecciones esta es la previsión del techo vamos a proyectar el techo vamos a prolongar primero voy a dibujar el techo hasta la cumbrera hasta la otra pared y luego lo voy a extender aquí porque el techo estamos diciendo que ahí está bien ahí está o voy quito esto y quito esto porque ya es la previsión del techo voy a dibujar la pared ok aquí vemos la pared la pared es abierta ahí está y la pared la vamos a utilizar como un color verde en el caso de nosotros aquí un verde llega hasta acá el techo pero tiene que ser una pared continua continua ahí está bien la pared de acá aquí está voy a cortar la pared por acá voy a cortar la pared por acá ahí está la pared voy a suponer que todas estas repisas de acá tienen una altura de 1.20 de repisa todas a excepción de lo que hay aquí en el baño que ahorita no se ve pero le vamos a poner sus ventanas este volumen está más adelante si se da cuenta más adelante o sea que todo el techo que vengamos acá proyectando va a ser más adelante quiere decir que aquí donde se ve el techo primero vamos a dibujar la pared esta pared esta pared está acá ok corto cambio de color y voy a copiar esta pared es esta pared de acá la voy a copiar para acá este volumen este es un volumen que está saliendo por lo tanto también el techo tiene que salir vamos a ir detallando algunas cosas que también para ustedes sea un poco nueva tal vez no vamos a ver entonces voy a cerrar aquí todo el cajoncito incluyendo la cumbrera incluyendo la pared por aquí por aquí le voy a dar un close voy a borrar esa línea verde voy a borrar esta línea verde esta va a ser una pared ¿verdad? pared a pared vamos a ver si tengo a pared no tengo a pared que raro bueno no importa los términos ahorita ah como no me gusta trabajar un poco desordenado paredes proyectadas ahí está paredes paredes ahí está está adelante aquí está atrás esto es lo que está más adelante esto es lo que está más adelante esta pared está mucho más atrás pero se extiende este pedacito de pared la pared tiene un grosor o sea que yo le puedo copiar esta pared que está amarrada con esto para acá luego si se fija tengo esta pared aquí y tengo esta otra pared acá ahí están las paredes y como esto está más atrás esta está más atrás le vamos a poner un color paredes proyectadas amarillo porque es la que está más atrás en el caso de lo tocada podemos que los colores nos representan eso pero dice que esto está menos 5 ok aquí estamos en el 0.0 un offset de 0.05 para abajo ahí está es decir que esto está aquí y estas también voy a dejar voy a cortar aquí miren la línea de tierra y la voy a proyectar porque usted no la ve sabe que está ahí pero no la está viendo voy a cambiar un color rojo voy a poner 0.50 0.15 ahí está esa pared está proyectada todavía la podemos dar más si queremos que se vea más 25 25 vale mucho ahí está y aquí se tiene que ver una gradita si se da cuenta ¿verdad? esa gradita corta ahí está en el 0.0 voy a poner siempre el nivel proyectado acá miren y en este caso aquí aquí sobre la línea azul tenemos que poner el 0 menos 0.05 0.05 ahí está acá tenemos unas puertas vamos a suponer que esas puertas ya vimos donde quedan un rectángulo de 0.90 2.10 que es la altura 0.90 2.10 ahí está y le vamos a pasar obviamente sus layers las puertas ahí está estas están aquí todavía me falta alargarla bien le voy a poner un mirror por acá ahí está muy bien ahí está se ve ¿ves? las dos puertas aquí tenemos el lavamanos representemos los lavamanos como que fueran dos cajoncitos así vamos a ver vamos a ver ahí está generalmente podemos ponerlo a una altura de 0.80 vamos a ver 0.80 ahí está vamos a ver este un poquito para acá ahí está ahí están los lavamanos las paredes las puertas se tienen que poner más atrás más al fondo todavía lo vamos a ordenar aquí ahí está perfecto vamos con estas ventanas vamos a proyectar las ventanas como habíamos dicho proyectémoslas aquí perdón por la línea vamos a tornarla por acá aquí está ok llevamos 15 minutos ok voy a pasar estos a los layers que corresponden no, bueno esto no realmente no simplemente voy a ver cuánto tengo de ancho 1.40 entonces hago las ventanas de 1.40 1.60 la voy a dar ahí está y esto tendría que pasar a un layer que se llama ventanas ahí está a partir de 9.00 vamos a copiar esta otra ventana para acá y luego la subimos en su repisa 1.20 ahí está ahí está la ventana luego tenemos este otro cuerpo de ventana vamos a ver qué tan ancho es aquí está solo voy a copiar esta para acá ahí está y esta posiblemente sea igual que la otra solo voy a copiarla o sea en mi caso sería un poquito más fácil porque lo estoy haciendo con el autocad en su caso también tiene que ser fácil ahí está si se fijan le vamos a ver cambiar color del techo hoy le voy a poner con paredes reproyectadas voy a cambiar el color de esto ahí está ¿verdad? entonces este cuerpo es de dos de dos ventanas de dos ventanas vamos a hacer los detallitos como decía un amigo en los detalles está el diablo ahí está repasamos aquí tiene que estar en ventanas las ventanas tienen que estar continuas siempre voy a quitar esto voy a copiar esto al centro centro ahí está ¿bien? ya tenemos ya la ventana ya tenemos la fachada ¿se fijan? ahí está la fachada ya ¿ve? fácil faltan algunos detalles ¿qué detalles faltan? pasémonos a las cotas baila acotemos señoras acotemos 281 altura de repisa desde el nivel 0,0 altura de ventana decimos que la altura de la cumbrera es bien importante desde el nivel 0,0 siempre traemos la cota hasta acá nos falta copiar los ejes si se fijan ¿qué ejes están inmediatamente? pues prácticamente todos estos ejes si se pertenece al dibujo a la fachada ¿verdad? mucha gente atraviesa todo el eje no es necesario yo con que venga desde acá el eje ya es más que suficiente pero si usted quiere irse hasta ahí abajo dele no hay ningún problema ahí está ¿verdad? es 1,2,3,4,5 siempre las alturas algo que es bien importante que usted tiene que notar en una fachada en una buena fachada es que las ventanas siempre tienen que ir a una misma altura hay mucha gente que toma por norma que la altura tiene que estar con relación a la puerta eso es relativo ok vemos el carácter de puerta a la puerta abren hacia acá ponemos por aquí la pegidita ok, ahí está las ventanas si nosotros quisieramos hacerlas más pequeñas obviamente y quisiéramos jugar con la altura de la puerta de la puerta de la puerta serían muy bajitas vamos a suponer que usted así las va a manejar ahí está ¿verdad? yo siento que son muy bajas voy a jugármela como decimos y voy a subir 0.40 centímetros ¿verdad? ahí está ok, ahí está ahí está tenemos que ponerle las simbologías tenemos que ponerle todas las notas técnicas tenemos que ponerle varios datos que son importantes podemos tomar una cota total no hay ningún problema tomamos esta cota esa cota llega al techo no a la pared la pared aquí está ¿verdad? podría ser que esta tuviera una fascia la fascia es un elemento que cubre la cubierta vamos a suponer que esta tiene una fascia voy a dar una fascia de punto 25 ahí está esa es la fascia que viene jugando en toda la fachada es un elemento que cubre el techo la cubierta que no la vemos ¿ya está? en este caso esta fascia tiene que ser de este color pero tiene que ser continuo puede ser igual que el techo el techo tiene que ser continuo aquí también entonces una fachada se va a ver con este elemento que viene coronando coronando quiere decir que la pared realmente no se ve como lo habíamos pensado miren como se ve ahora este techo si ustedes ven este pedazo el techo está más adelante de todo este y viene jugando desde por acá entonces hago una poli línea en todo este techo y como es el techo más cercano pues tendría que tener un color tipo magenta incluso para que sea calidad de línea es este techo de acá luego tenemos este celeste y por último podríamos poner este techo de color verde para diferenciar los diferentes planos esto el techo está más cerca porque ha salido más el alero para acá este alero si se fijan este otro está aquí este otro está acá entonces esto sería para sacar una fachada rápidamente no se complique entonces si tiene que tener elementos y ponerle lo que habíamos dicho que le vamos a poner notas técnicas a la facha de fidocemento voy a bajar el valor ahí está esto es eso le pone la flechita a cada no me gusta ese tipo de flecha pero no me va salió de esa flecha no me voy a complicar ahorita voy a poner una arriba que diga cubierta de lámina de zinc alumina zinc alumina zinc alumina la dice la gente pero los títulos tratemos en lo mayor de lo posible que vengan casi a la misma línea a la misma altura algunos títulos aunque se repitan pero es bien importante que los pongamos no importa aparezcan varias veces no importa no importa es bien importante es un poco raro es bien importante que usted aprenda a que tiene que poner todo este tipo de información hágalo porque es parte de no es parte que uno quiera no se molestara no no blog de concreto de 15x20x40 rap apropiado afinado y pintado recuerde lo que quiere decir es rap apropiado afinado y pintado esta nota también la podemos poner en esta pared acá y luego eso sería para la fachada lateral ¿se fijó cómo sacó la fachada lateral? y que vamos a ver y que vamos a ver y que vamos a ver Ya nos tardamos un poquito Pero ya vimos como se hace la fachada